Con la caricatura titulada en Colombia, publicada en el diario El Pilón el pasado 18 de mayo, el vallenato David Zafadi ganó en la categoría caricatura del Premio Nacional de Periodismo La Bagatela. Este premio La Bagatela 2021 es un reconocimiento al periodismo cesarense, a mi casa editorial El Pilón, que es una escuela formadora de periodistas, de diseñadores y de todos los profesionales de los medios de comunicación. Y desde luego pues que me invitan a seguir trabajando, a seguir desarrollando mi labor como caricaturista, de ilustrar la realidad política, social de nuestra ciudad, de nuestra región y desde luego de la nación Colombia. Bueno, ya son 23 años dibujando la realidad de nuestro país. He tenido la oportunidad también de trabajar en varios medios de comunicación como Quién y Qué, actualmente también estoy en la nueva prensa y recibir también diferentes reconocimientos como el premio de la revista Semana en el 2013 como mejor caricaturista. Y pues seguiremos trabajando, seguiremos ilustrando desde el periódico El Pilón y desde los medios pues que Dios nos ponga a consideración para trabajar. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Masla Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba Masla Resto Bar. Contacto 323-461-2786. Masla Restaurante Bar.